¡Hola! En este video les voy a enseñar a hacer unos hot cakes super fáciles, rápidos y saludables. En la licuadora pondremos media taza de harina de almendra, media taza de amaranto, tres piezas de huevo, un plátano, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla y lo licuamos hasta que todo quede bien integrado. A continuación pondremos un sartén a fuego bajo y verteremos un poco de la mezcla. Tapamos y cuando empiecen a salir burbujas como estas lo volteamos. Lo volvemos a tapar y ya que esté cocido del otro lado lo sacamos. Así seguimos haciendo el mismo proceso hasta que terminemos con la mezcla. ¡Y listo! Así de rápido es hacer estos deliciosos hot cakes. Déjame saber aquí abajo si te gustan este tipo de videos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!